La situación es que hay problemas con el partido Y no con el partido, al conflicto con los compañeros Pero ya eso se resolvió Este muchacho es un muchacho valioso, trabajador de la comunidad Y yo como secretario general de la zona aquí También tenemos al presidente de la zona El alcalde, tenemos a la presidenta de la zona Tenemos a Juan Carlos Minaya Tenemos a César Fernández Que fue quien designaron para... Y coordinador ¿Dónde lo designaron? Aquí en el peaje Tú como comunitario, ¿cuál es la inquietud? La inquietud es que es un muchacho joven, preparado, trabajador Y él se merece el trabajo Porque él se mató demasiado en el partido Y deben darle lo que se merece Eso es todo Charro, ¿cuál es la situación? Explíquen un poco La situación es que nosotros entendemos Que todo el perremeísta que hizo su trabajo Que tiene la preparación para ocupar un espacio Debe ocuparlo Esto no se trata de que yo soy hijo de nadie Ni que soy kids Alguien quiera que yo sea Es un miembro del Partido Revolucionario Moderno Y como partido Completo Nosotros en el Distrito Municipal San Francisco de Jacagua Como presidente del partido Nosotros apoyamos que él ocupe esa posición Nosotros, compañeros Que iban a estar designados para esta posición Van a estar... Se va a crear una posición para ellos Pero la posición que está primero Y que nosotros necesitamos que tome posición Es la posición del compañero César Fernández Que está además capacitado para ocuparla Claro, ¿quién es que no quiere que vaya y coja su pueblo? No, no, no Nadie ha dicho que no quiere Solamente se están agotando Se están agotando Los procedimientos normales Del Fideicomiso Del Banco de Reserva Para que él venga a asumir Ellos no hay objeción Si alguien ha dicho que haya objeción Yo la desconozco Porque tú sabes cómo se dan las cosas en política Pero yo entiendo que no puede haber objeción Toda vez que César Es un compañero del partido Que hizo un trabajo Y que ahora tiene una designación Desde el departamento De línea de ascensión Desde el Ministerio De R.D. Villar De Obras Públicas Entonces desde ahí Tiene su designación Y hay que respetarla Eso es todo lo que nosotros estamos haciendo aquí Como partido César, la situación cuál es Bien, primeramente Darles las gracias A ustedes que hicieron actos de presencia Y acudieron para Difundir las informaciones Siguientes Darles las gracias A los dirigentes Y a la autoridad electa A nuestro presidente Y director distrital Miguel Ferreira Echarro Santiago Montero Secretario General El señor Juan Carlos Minaya Vocal La presidenta De nuestra zona H3 Zulema Salazar Y Vocal Fernando Ventura El presidente Del consejo de regidores Del distrito San Francisco De Jacar Nosotros Luego de agotar El procedimiento Con la comisión Avaluadora De la provincia Obtuvimos La designación Para ser Supervisor General Del peaje De la circunvalación Está firmada Por los siete miembros Que la componen Por los siete miembros Que la componen Luego nos trasladamos A Santo Domingo A depositar Nuestro expediente Al Ministerio de Obras Públicas ¿Tu nombramiento Viene de dónde? Del Ministerio de Obras Públicas Entonces hay conflicto Aquí en Santiago ¿Cuál es? Hay sectores Que no quieren Que no asuman Esa posición No hay conflicto No hay conflicto No sé de dónde Ha salido la información Lo que pasa Es que hay un procedimiento De fideicomiso Y que Para yo ocupar La posición Tengo que tener Uno entrenamiento Aprobado Otra cosa Ahí mismo Quiero Desmentir Algo que se filtró Anoche Que fue lo que pasó El periodista Esteban Rosario ¿Qué pasó? Él dijo Como que yo había sido amenazado Por un militar Cosa que la demiento Nunca un militar Me ha llamado Con relación a esto Para hacer amenaza Ni palabra ofensiva La gobernadora Sabemos el peso de posición Que ella tiene Ante todos los empleos ¿Quién te ha dicho Sobre esta situación? La gobernadora Hemos tenido Varios encuentros Con Relacionados A la posición La semana pasada Fue el último Luego de haber obtenido La designación Del Ministerio De Obras Públicas Y se mostró Muy a favor A mí E incluso Me deseó suerte Y me dijo Que viniera a hacer Mi trabajo Con todo el empeño Y el ahínco Para que Como lo ha venido Diciendo Luis Que le va a servir A la población Yo quiero ser Un servidor público Y servirle a la población Y dar las millas extras Para que Mi posición Que hoy Fui designado Salir por la puerta Grande El día que me toque salir ¿Tu mensaje cuál es Ya como posicionado Del incumbente De aquí Del peaje Bueno Mi mensaje sería Esperar Hasta que La Dirección Nacional Del peaje Agote el procedimiento Y que se me posesione En la medida De lo posible ¿El nombre suyo completo? El licenciado César Fernández Gracias Un aplauso Un aplauso Un aplauso Gracias Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso